¿Cómo quieren el menú de hoy? Con power, fuego, suavecito, silbo apacible. Estos muchachos lo que están diciendo, power, power. Todo el tiempo es power. En el silbo apacible el Señor se mueve también. Y creo que esta noche extrañamos a nuestro pastor, ¿verdad? Hermano Ángel hace un gran trabajo y es encomiable lo que él hace. Y gloria al Señor porque el Espíritu Santo está con nosotros, bendiciéndonos. Amén. Entonces vamos a dejar que el Espíritu Santo haga su trabajo. Vamos a tener una palabra linda. Yo me he preparado con un menú sabroso. Un menú para las dos de la mañana. Ay, Señor, si me ha ido. Vamos a estar de pie, Señor. Vamos a meditar un momento de la palabra del Señor. Y espero que el Señor que sea bendecido en esta madrugada. Ya que ya estamos a la una y media de la madrugada y esperamos en el Espíritu Santo que sea bendecido a través de esta palabra. Vamos a ir buscando el libro de San Mateo, capítulo 14. Vamos a leer unos cuantos versículos sobre algo importante que considero yo que va a ser la decisión para nosotros. Amén. 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 Amén, 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 amén. Amén. Gloria a Jesús. Dios. Señor, Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer una palabra bien hermosa, hermanos, sobre un acontecimiento que nosotros tenemos ya noción de él. Pero vamos a tratar de sacarle el jugo a esa palabra. Capítulo 14 del libro de San Mateo, verso 26 al 31. Vamos a ver capítulo 14 del libro de San Mateo, versículo 26 al 31. Amén. Amén. Vamos a comenzar del 22 para que se lea la historia completa, una historia hermosa sobre este pasaje. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En seguida Jesús hizo a su discípulo hizo a su discípulo entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Fíjense bien, lo hizo entrar para ir al otro lado. Entre tanto que él despedía a la multitud, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Iglesia, hay que orar. Y cuando llegó la noche estaba allí solo y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Fíjense bien, el Señor no estaba en la barca sino que después lo siguió y dice, más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo tener ánimo yo soy no temáis qué lindas palabras ¿no? verso 28 entonces le respondió Pedro mire ese Pedro es tremendo entonces le respondió Pedro y dijo Señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas y él dijo ven y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús pero al ver el fuerte viento tuvo miedo tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo Señor sálvame el último versículo al momento Jesús extendiendo la mano hació de él y le dijo hombre de poca fe ¿por qué dudaste? Espíritu Santo de Dios en esta madrugada Señor nos presentamos ante tu presencia para que la gracia tuya Señor sea sobre nosotros se te ha cantado Dios eterno se te ha bendecido se te han traído alabanzas especiales Señor se han dado testimonio Señor se han confesado cosas de nuestros corazones tú has tratado Padre Santo en nosotros este espíritu poderoso para que la gloria tuya sea en nosotros y tú nos has dado ánimo Señor para seguir hacia adelante este día roca de salvación ha decidido tomar tiempo de la noche para dedicarte una vigilia Señor darte alabanza adoración y sabemos Padre Santo que tú no paras de trabajar y puede hacer que en esta hora de la noche Señor en el área donde nosotros vivimos no muchos estén orando no muchos estén vigilando y puede hacer que tú nos atiendas Señor la palabra que traemos las alabanzas que te traemos esa bendición Señor que sea sobre ti Padre Santo porque nosotros hemos aprendido a bendecirte Señor quiero que te glorifiques sobre nosotros que la gracia tuya sea sobre nuestra vida que traigas una palabra remas Señor que tu Espíritu Santo se derrame sobre nosotros quiero Señor deseo en mi corazón que tú nos visites de una manera especial Señor que traigas tu Espíritu bañándonos con fuego poder unción de lo alto que satures nuestra vida que nos llenes Padre Santo de tu presencia que tienes ese vacío que hay en nosotros que en esta noche lo que estamos necesitados de ti estamos aquí nos esforzamos una mía más Señor buscando tu rostro tu presencia tu gracia la unción de tu Espíritu Santo por eso esperamos tu visita Señor que hagas estruendo que seas en el silbo apacible que vengas por tu palabra esa palabra rema de poder que haga explosión en nuestra vida que nuestro interior se revolucione Señor y la gracia tuya sea sobre nosotros solamente te suplicamos Padre Eterno que tú nos tomes en cuenta y que la gloria tuya sea ministrándonos a nosotros llenándonos de poder ungiendo nuestros labios sabiendo Señor de que tú eres el único que hace la diferencia en nuestras reuniones Señor y esperando en ti que tú te manifiestes sobre nosotros la madrugada adentra Señor donde tú orabas la madrugada adentra cuando tú orabas Señor cuando estabas en la tierra pero hoy nos toca a nosotros madrugar para buscar el rostro de Jehová buscar el rostro tuyo Señor y la plenitud de tu gloria para que seamos surgidos y llenados con el poder de tu gloria en el nombre bendito de Jesús te damos gracias Señor nuestro Amén y Amén Amén Dios los bendiga hermanos pueden tomar asiento me sorprende que el esposo de mi hermana Vilma no es bautizado yo pensaba que ella era porque él se viste como nosotros alaba al Señor con nosotros él glorifica a Dios con nosotros pero varón le digo de que esta puede ser tu noche una noche de poder no sé si ya él aceptó al Señor ya si lo recibió lo que falta es el otro paso entonces este pero me alegro de que estés aquí el jovencito no sé si ya aceptó al Señor el de camisa azul todavía no ¿qué edad tiene? 17 ya es tiempo de armarte de la unción del Señor Amén y los demás hermanos que estamos aquí vamos a a meditar en la palabra y yo quiero que ustedes de todos le pongan atención de una manera especial porque es una palabra de poder la palabra de la unción de Dios en esta noche a mí me encanta ponerle tema mis mensajes porque el tema nos lleva hacia un lugar hacia un mismo destino a todos así es que si yo me salgo del tema la congregación se va a dar cuenta entonces me gusta que nos sigan me sigan nos vayamos juntos me sigan ahí y lleguemos todos juntos si es que llegamos al destino que he decidido llegar porque a veces uno se puede quedar en el camino y los demás dicen ¿qué pasó? no terminó esto nos dejaron a medio palo ok para eso hay que orar y pedirle al Señor miren hermanos yo quiero tratar un tema bien lindo y pienso aunque no estoy respetándolo porque no sabía la cuál era la dinámica de la vigilia sobre acción de gracia y el tema que tengo en esta noche es los fracasos victoriosos de un grande miren ahí que es el tema hermanos como en fracasos hay victoria los fracasos victoriosos de uno de los grandes porque el apóstol Pedro aunque nosotros lo miramos cometiendo errores él fue un grande él fue uno de los grandes hermanos porque los grandes no comienzan de arriba los grandes comenzamos de abajo los grandes no comienzan sentados en el trono no comienzan sentados es donde se sientan los príncipes y los reyes y los grandotes ellos comienzan de abajo ellos comienzan del piso del valle y los grandes comenzamos así miren esto miren que lindo sobre esto hermanos cuando Jesús estaba ministrando estaba dice en el 22 dice enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera en tanto que él despedía a la multitud despedida la multitud subió al monte a orar aparte porque él había desgastado energía cuando nuestro señor ministraba hermanos necesita él volver al monte a buscar las energías de Dios nosotros después de terminar un servicio precioso no podemos acostarnos y decir ya conquisté la victoria mas sin embargo Jesús nos enseña que después de una victoria de un culto precioso de una bendición grandiosa el día siguiente hay que buscar otra bendición más porque la victoria de hoy el gozo de hoy la bendición de hoy hoy la saboreamos y la disfrutamos pero mañana hay que disfrutar una nueva porque dice la palabra del señor que nosotros sus bendiciones son nuevas cada día y nosotros estamos buscando hoy una bendición yo estoy aquí peleando mi bendición no va a ser ella no lo sé yo lo único que sé que yo siento refrigerio en mi corazón al odiar a mis hermanos al escucharlos a ustedes a ver la gracia que tiene ese hombre de Dios llamado ángel ahora te devuelvo una flor ay señor cada quien el señor nos ha dado su gracia y cuando yo me iba a pasar a mi hermano Gabriel así era yo de tímido bien tímido 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 si o no flor no me respalda flor apuntame en la lista negra por no respaldar esa palabra era tímido pero no tanto como le mandó Gabriel pero le digo hermano que este Pedro el señor después que llegó llegó a terminar de ministrar subió al perdón el señor Jesús llegó después de terminar ministrar se subió y dijo a los muchachos váyanse en la barca suban y yo los alcanzo después miren ya Jesús tenía preparado el panorama porque iban a presenciar uno de los acontecimientos más grandes que marcaba la vida la vida de un hombre muchas veces nosotros no sabemos cómo nuestras vidas van a ser marcadas muchos de nosotros comenzamos este caminar y no sabemos cómo el señor va a marcar nuestras vidas y quiero decirle algo hermano que el señor tiene propósitos diferentes con cada uno de nosotros el propósito con mi hermano el propósito con mi hermano con mi hermana es diferente de Dios por eso nosotros decimos y reconocemos cuando el señor dice que nuestros caminos no son los caminos de Dios Dios tiene propósito con esta joven Dios tiene propósito con los baroncitos Dios tiene propósito con ese joven pero hay que saber cuándo dónde a qué hora Dios quiere trazar esos propósitos en medio de nosotros y le dice a los muchachos vayan a la barca suban y vayan al otro lado más él dice que él subió subió al monte a orar y los discípulos bien dicen más la cuarta vigilia cuando ellos perdón la 24 y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario más a la cuarta vigilia explico un poquito sobre la cuarta vigilia la vigilia comenzaba desde las 6 de la tarde estaban por 3 horas de 6 de la tarde a las 9 de la noche era la primera vigilia judía de las 9 de la noche a las 12 de la noche la segunda vigilia la tercera vigilia era de las 12 de la noche a las 3 de la madrugada quiere decir que nosotros estamos en la tercera vigilia como que nos parecemos al pasaje ¿verdad? sí sí bueno yo él amén no vamos a cambiar el amén por el sí ok más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo pero enseguida Jesús le habló diciendo tener ánimo yo soy no temáis entonces le respondió Pedro y dijo señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas mire aquí hay una barca aquí hay un mar aquí está Jesús y dentro de la barca están los discípulos cuando Pedro mira al señor Jesús que viene de frente y mira entre todos que el señor se está arrimando no lo identifica pero cuando oye la voz del señor lo identifica la voz del señor nosotros el que ha nacido de nuevo la conoce y cuando Pedro oye la voz del señor le dice si eres tú manda que yo camine sobre las aguas ese es un atrevido hermano usted ha caminado sobre las aguas ni el sueño ¿verdad? pero viene Pedro y le dice mire Pedro es inteligente hermano vamos a la Biblia el verso 22 pero enseguida Jesús habló diciendo tener ánimo ok el 28 entonces le respondió Pedro y dijo señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas en pocas palabras yo no me muevo si tú no me ordenas porque me voy a hundir si yo me paro ahí me voy a hundir tú da la orden y yo arranco dilo tú y yo arranco si el señor no da la palabra hermano no arranquemos si el señor no le dice a usted que haga algo no lo haga si el señor no le ha dicho no le ha dado la orden usted no lo ha escuchado aunque la silueta del señor se mire de largo no arranque porque le va a ir mal Pedro es inteligente él no era letrado él era del vulgo y vulgo significa de la prole de allá de los de los de los arrastrados de los peores de la sociedad Pedro pero Pedro tenía un instinto poderoso dentro de él hermano y el señor sabía que dentro de él había power usted no siente que hay algo dentro de usted que es power hermano el señor sabe que usted tiene power dentro de usted pero tiene que explotarlo el hermano ángel fue dirigido por el espíritu santo y quiere sacar a esa gente que no habla lo que tiene adentro el hermano se soltó y aunque le ira de arrastra pero él cantó y nos cantó dos cánticos que ni siquiera en mi vida lo había escuchado si o no hermano y después no quería soltarle el micrófono y después de los nervios yo no sé si se dio cuenta que aterrizó a rodillas de ahí se fue a los rodillas hay cosas grandes dentro de nosotros hermano que el señor quiere sacarlas si o no Jairo Jairo era tímido verdad Jairo santo gloria a Jesús entonces Pedro le dice el señor le dice a Pedro ven y descendió descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús la palabra ven es autoridad la palabra ven es arranca la palabra ven significa da el paso la palabra ven significa hermanos en el nombre del señor es ven que significa te doy la luz verde para que arranques y si el señor te da la luz verde para arrancar arranca en el nombre de Jesús ¿sabe por qué hermano? porque ese llamado de Dios nos da seguridad ese llamado de Dios nos da fuerza nos da confianza ¿usted cree que no da nervio pasar al púlpito? yo lo veo a ustedes que vienen sacudiéndose ahí y yo también pero yo sé que hay que hacer el trabajo porque el que me llamó no fue un hombre el que me llamó no fue nadie fue el señor y aunque soy temeroso aunque soy nervioso y no me lo notan pero tócame ahí mire ahí uy señor no exagerej ahí lo que no tampoco así ya Jairo ya ese estaba entre el besito antes de que lo tocara Paul estos ya están locos o bien ¿saben? esos muchachos son terribles pero el punto es que cuando el señor llama a un hombre o una mujer hermano arranque usted no pasa luchas ahí que quiero pasar a cantar y no puedo Dimas estaba ahí desde antier que quería cantar y hasta hoy pasó era un manojo de nervio el hombre hoy ¿sí o no? hasta las letras se le fue en una de esas no había no había cupo para él sí no pero no había cupo para él pero tenemos esa lucha pero arranque enferma arranque ahí no tenga miedo no tenga temor que ya puesto en el caballo hay que jinetearlo ¿sí o no hermano? si hay que testificar hay que testificar si antes hacíamos poca vergüenza en el mundo y no nos daba vergüenza ni la pensábamos tres veces decía hermana usted mencionó que le gustaba la pachanga miren hermana ya lo dijo yo no lo estoy diciendo yo lo estoy repitiendo que ya le gustaba el bacanal claro que el bacanal no no se haga oye que no sabe dice si esta bacanal etcétera etcétera ven y viene lo más importante ahora y diciendo Pedro y él le dijo ven y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús mire que hombre más atrevido hermano sí Pedro era penoso no tenía intelecto era vinero sí le gustaba el vino pero cuando observamos la biografía de Pedro Pedro era algo así como 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 Joel algo así como Joel que está trabando pero no quiere dar el paso ¿sí? no pero hermano este Pedro cuando tuviera la biografía de él era un hombre aventado a él no le importaba mire hermano si había agua y estaba en tormenta no era una agua pasiva hermano dice la palabra de Dios que había una tormenta y había pero Pedro al oír la voz del Señor no le importó la multitud no le importó la tempestad él se centralizó poniendo los ojos en Jesús y cuando ponemos los ojos en Jesús hermano es menester que nosotros sepamos que no estamos poniendo los ojos en hombres estamos poniendo los ojos en el creador de la vida en el rey que me ha dado la vida hermano el que conquistó por mí hermano aleluya si es que dijo arranca arranca hermana Flor si el Señor le dice arranca arranca hermana Flor en el nombre de Jesús amén dice la hermana Flor hermana Flor que ya lo amé con gozo con tal consueño pásamele ahí aceite de un cojo y ahí amén y miren lo bonito hermano Pedro arranca comienza a caminar sobre las aguas y él va contento hermano él va avanzando y él dice esto si está de humo ustedes saben lo que es de humo ok yo les explico hubo un niño me mantenía en el pensamiento o sea Pedro avanzaba y él cuando avanzó Pedro caminó y estaba de humo ahí hay un niño en Nicaragua esto es un entrego comercial había un niño en Nicaragua que es vecino de la casa de Flor y el muchachito llegaba allá porque yo le daba sus cosas o lo mandaba hacer un mandado billete fijo que tenía conmigo ahí le daba su buen billete de sus dos pesos tomás y él se impresionaba entonces yo había siempre con los hermanos o con mi cuñado en casa siempre tiro mis chistesitos así aunque no lo crea soy malo para contar chistes hermano si yo conto chistes así como los de yo no ahorro ni al gasto hermano pero me gusta contar los chistes así chistes chistes y cuando llegué a Nicaragua a ese chavalo le tiré dos chistes y el chavalo muerto en la risa y yo dije esto está bueno lo que allá era un fracaso aquí es un éxito yo le tiraba los chistes y lo que me llamaba la atención que después le tiraba los chistes él decía ese chiste estuvo de humo de humo y este chavalo porque dice de humo y entonces le digo al otro cipote porque este es el pelón le decían el pelón porque él dice de humo no porque de humo quiere decir que estuvo candela estuvo de fuego estuvo puro y entonces yo dije está bueno entonces ahora yo les digo el caminado de pedro estuvo de humo no 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 estos están dormidos estos muchachos vamos a ver con las mujeres el caminado de pedro estuvo de humo así mismo es un plazo a las mujeres los chistes hermanos todos los chistes malos le le pidió a chavalo y el chavalo salía que yo contento un éxito en Nicaragua un día yo lo voy a contar para que no se goza para que no se goza entonces volviendo otra vez hermanos pedro comienza a caminar y está viendo al maestro comienza a caminar sigue caminando y ve al maestro pero de repente de repente la tormenta lo llama la atención cuidado con esto hermano volvamos al pasaje Biblia en mano el 29 y el y el dijo ven y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús pero al ver el fuerte viento tuvo miedo pero si Pedro estaba en la barca y estaba el viento estaba soplando el viento hermano analicen en el pasaje si Pedro estaba en la barca estaba el viento estaba la tormenta y las aguas se estaban moviendo y él le dijo al señor si eres tú dime solamente que vaya ordena da la orden y él se aventó pero cuando ya está en agua él lo llamó la atención y se dio cuenta que había una tormenta fíjense bien en esto no pierda de vista eso que ahí vamos a ministrar y dice la palabra del señor dice y come dice pero él al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo señor sálvame al momento Jesús extendiendo la mano hació de hació de él y le dijo hombre de poca fe ¿por qué dudaste? miren la barca simboliza el evangelio de Dios el evangelio de Dios es una gran barca es como la arca de Noé que todo lo que adentramos a ella y aunque esté afuera la tormenta y esté la tormenta soplando no nos damos cuenta porque nosotros en Cristo estamos seguros el viento está azotando hay huracanes hay tormentas la gente se está muriendo de cáncer la gente está padeciendo la gente está sufriendo pero los que estamos en Cristo estamos más que seguros porque estamos seguros en la barca de Dios aleluya y este hombre atrevido pero con una gran fe se aventó y cuando el señor lo llama cuando el señor lo llama él se anima a lanzarse pero no era el Jesús mire bien esto es importante hermano no era el Jesús que siempre estaba al lado de él era una silueta porque él dice que miró la silueta pero oyó la voz de Dios cuidado hermano nos confundimos entre la voz que no es de Dios y la voz que es de Dios porque cuando estamos en la barca estamos seguros y no ojo con esto hermano el evangelio de Dios es la barca las aguas es el mundo Jesucristo está en el trono de gloria y cuando el señor en el trono de gloria nos da órdenes hay que obedecerlo y seguir pero no nos salgamos de la barca que es el evangelio de Jesús hermano cuando nosotros salimos de la barca del señor creyendo que estamos haciendo lo correcto y nos despegamos del grupo porque dentro de la barca estaban los demás discípulos del señor él se despegó del grupo y quiso andar solo este evangelio no es de caminar solo este evangelio no es de arrancar solo este evangelio es del grupo si tú te sales de la barca que es el evangelio te va a consumir la tempestad te va a arrancar el huracán cuando nos salimos del grupo aunque creamos que es la voz de Dios tengamos mucho cuidado porque cuando pongamos un pie fuera vamos a oír lo fuerte que es la tempestad y lo fuerte que es el mundo y nos vamos a oír aunque usted no lo cree hermano y el jovencito que está aquí y el varón es tiempo de echarle mano a la salvación con todo el package completo hay que echarle mano a la salvación chiquito el tiempo de la venida del señor es ya y si tú no entras al evangelio si tú no haces pacto con el señor te puedes quedar te va a consumir el mundo te va a absorber como un ay te va a absorber como un revolino y te va a absorber y te va a chifar te pierdes y dice que Pedro le dijo el señor el 31 el 30 y comenzando a hundirse dio voces diciendo señor sálvame y al momento Jesús extendiendo la mano hació de él y le dijo hombre de poca fe porque dudaste y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento mire hermano por nada del mundo deje el evangelio de Dios porque dentro de la barca usted está más que seguro en el evangelio del señor jovencita usted está segura aunque a usted no le guste tal vez venir a la iglesia aunque no nos guste y nos parezca aburrido hermano dentro de la barca estamos mejor que afuera cuando estamos en el evangelio disfrutemos este evangelio hermano porque miles y millones están disfrutando el mundo pero allá afuera el mundo la tempestad lo va a consumir lo va a perder y nosotros hemos encontrado este evangelio precioso y estamos dentro no nos salgamos ni siquiera para probar las aguas porque nos vamos a hundir cada quien que ha saboreado la palabra de Dios cada quien que ha recibido esa savia del Espíritu Santo hermano ni se atreva si se atreva a salir afuera porque el camino hacia la vida eterna hermano estamos para que nos agarremos todos juntos nadie puede hacer evangelio uno solo hay gente que ha querido vivir un evangelio afuera y dicen no yo puedo vivir la palabra solo pero a mediados del tiempo se van desvaneciendo desvaneciendo hasta que van a caer al mundo había un joven hermano que cantaba precioso así como cantaba Jairo ahí van otras flores Jairo y el hombre hermano cuando cantaba tenía una unción hermano la voz de él no era tan sublime como la mía no era tan poderosa la voz de él pero hermano cuando ese hombre cantaba había una unción hermano santo padre de la gloria hermano y el hombre cantaba sencillo cantaba así suave pero había una unción hermano que era increíble y el hermano el hombre sacó la licencia de camión primer error cuando el señor no te den un verde para algo hermano hay negocios que nos van a destruir la vida hermano hay negocios hay lugares que usted no puede hay trabajos que usted no nos puede tomar hay lugares que van a destruir tu vida y te van a apartar del evangelio de Dios y ese muchacho hermano agarró sacó la licencia y comenzó a trabajar y se fue apartando y se fue apartando y se fue apartando de repente ya no lo vimos en la iglesia solo iba los sábados y los domingos y el enemigo la otra vez el mar se lo fue absorbiendo y absorbiendo y absorbiendo porque el señor no le llamó a eso él sintió que su bendición estaba ahí cuidado que ahí está la bendición de nosotros porque la bendición temporera nos puede hundir a nosotros y podemos caminar pero de repente se nos va se nos va a abrir el piso y nos vamos a hundir el muchacho que era amigo mío y a mí me encantaba oírlo este dejó de ir después los domingos y ya por último el hombre dejó de ir lo visité un par de veces y me dijo hermano esto me enfrié dice y donde estaba toda la unción que él tenía ¿qué sucedió? comenzó a caminar fuera de la barca comenzó a caminar solo comenzó a depender de sus habilidades no podemos depender de nuestras habilidades el día que nos nos quitemos del olivo que es Cristo Jesús y nos salgamos nos vamos a comenzar a marchitar como los árboles ahorita en el otoño y vamos a quedar sin hoja primero y después sin fruto y nos vamos a morir no podemos despegarnos del evangelio hermano tenemos que agarrarnos el turno del evangelio que paguemos el precio aleluya aunque usted no se sienta hermano más que seguro estamos en la barca de Jesús más que seguro hermano que estamos protegidos por la gloria del Señor aleluya o quiere que el mundo del ayer vayan a disfrutar los placeres pues el papá me va a luchar mira esta parte hermano cuando Jesús mira que lindo esta parte del verso 32 hermano quiero que lo lea y cuando ellos subieron en el abarca ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿por qué? porque ya estaba adentro ¿adentro de dónde? pero si afuera estaba Jesús ¿por qué la barca? ¿por qué la tempestad seguía? hermano aquí hay un gran mensaje aquí hay sabiduría de Dios cuando tú te sales del evangelio y aunque parezca que la voz de Dios te está llamando para una bendición pero no ha sido Él Él no te ha confirmado y tú te sales ten la plena seguridad que se van los temperatales y los pies van a mover pero cuando retornas otra vez al evangelio como el hijo pródigo el hijo pródigo pidió su herencia Él se fue a disfrutarla y todo parecía bien pero de repente la arena movediza se lo estaba chupando se lo consumió le consumió el dinero le consumió la salud le vino la pobreza y se lo estaba absorbiendo pero Él despertó y volvió a casa ¿qué pasó cuando volvió a casa? le pusieron anillos le hicieron fiesta hubo 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 gozo en la casa y le devolvieron todas las cosas y se sentó en la mesa de su padre pero allá estaba comiendo algarrobas allá probó el mundo probó que las aguas se le abrieron y Pedro un aventado también probó que era hundirse pero dijéramos pero Pedro tenía la capacidad de nadar era un desfín en el agua con nuestras fuerzas hermanos y por el conocimiento que tenemos no vamos a vencer al mundo no lo vamos a vencer el mundo nos va a consumir y el día que nosotros pongamos los pies afuera hermano y decidamos irnos afuera tenga la plena de seguridad que se le hunde el barco se nos hunde el barco sea que se llame Marlo Muñoz o Ángel Ángel qué? Ángel Muñoz Ángel cómo? eso me está confundiendo se llame quien se llame hermano me entendieron hermano? el Espíritu Santo el Espíritu Santo quiere que nos mantengamos dentro del Evangelio de Dios usted no se salga usted no se mueva usted aunque se le mueva todo y haya turbulencia haya problemas dificultades enfermedad pobreza venga lo que venga usted manténgase en la barca porque estamos seguros de Jesús Aleluya en Jesús estamos seguros hermano él no tiene agarrado de la mano dice que extendió la mano hacia él entiende esa mano y agárrate duro de mí que conmigo estás seguro no te salgas de la barca el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia no abandones aunque quieras tirar la toalla no la abandones aunque te vaya mal con el esposo no la abandones aunque te va mal con la esposa no lo suelten mantente en el Evangelio Aleluya ¡Gloria, gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! Aleluya lastimosamente hermanos hay miles y millones que han probado han probado el mar de turbulencias y se han hundido y se los ha llevado el diablo millones miles han abandonado al Señor han probado este muchacho que se llama Don Omar el cantante puertorriqueño un muchacho que fue criado en el Evangelio pastor de jóvenes hermano en la iglesia del papá cuando el Señor le meta o el mundo le mete esa zancadilla hermano ese hombre va a huyar y va a buscar la presencia de Dios así como pasó como Héctor el padre Héctor el padre el Señor lo sacudió lo estremeció lo llevó a lo último lo tocó la presencia de Dios oye el hombre anda predicando la palabra como un viejo evangelista hermano porque se agarró Señor me hundo ahí está la mano de Jehová pero no permitamos hermano pasar esa mala experiencia y hundirnos martesámonos aquí tranquilos para que ir a probar la tercera del mundo si o no hermana Irma que allá afuera no hay nada que es lo que hay afuera aquí lo tenemos todo aquí tenemos la riqueza del Espíritu Santo aquí tenemos los dones del Espíritu hermano nuestras riquezas no son carnales sino espirituales y poderosas en Dios para destruir fortalezas si o no hermano que vamos a buscar afuera esta es temporal hermano pasajero como fue o alguien dijo algo ok mire y el verso 33 dice entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo verdaderamente es el Hijo de Dios mire hermano si Pedro de nuevo lo entrevistáramos y lo miráramos a él este hombre hermano se vuelve a lanzar a la barca ¿sabe por qué? porque él es un atrevido muchos de nosotros somos atrevidos muchos de nosotros somos aventados muchos de nosotros somos lanzados el primer fracaso de Pedro fue cuando esa barca él se hundió porque era un aventado del Señor hay un segundo fracaso de Pedro y es cuando él se durmió en el monte Sinaí en el monte Exemaní se durmió y el Señor lo llamó en el San Mateo 26.37 hay una lectura poderosa que el Señor lo llama y le dice ora conmigo conmigo espérame aquí y él se durmió dos veces el tercer fracaso de Pedro cuando viene y niega a Jesús y lo niega tres veces ese Pedro aventado ese Pedro que tenía ese ímpetu dentro de él lo miramos probando haciendo pruebas con su vida espiritual y no podemos ir por el mundo hermano haciendo pruebas con el Señor o nos decidimos servirle a Dios o nos decidimos irnos al mundo pero no podemos estar probando a Dios que pruebo en esto que pruebo lo otro que trata todo esto o nos decidimos o somos o no somos si hemos decidido servirle a Dios permanezcámonos firmes y si hemos decidido permanecer con Dios démosle lo mejor creamos en él tengamos fe en él agarrémonos de la mano de él no la suelte hermano no la suelte agárrese como se agarra de los viles los viles están ahí agarrados de uno no lo sueltan a uno pagaste junio y viene el otro vile pagar la renta ahorita y a las tres semanas y va de nuevo si o no hermano es como la pobreza no lo invita a uno y ahí está tocándote la puerta los fracasos los creyentes no tengamos miedo a fracasar porque en los fracasos en los fracasos hay victoria tomándole el panorama literal de Pedro él se lanzó a caminar sobre las aguas que es inlógico no tiene un apoyo de la fuerza de la gravedad pero el fracaso de Pedro los tres fracasos de él el negar a Jesús el caminar sobre las aguas y hundirse se durmió dos veces en ese maní cuando el señor le dijo y lo regañó y le dijo no podiste en Pedro orar a que sea una hora muchacho yo lo voto hermano yo lo voto a Pedro ¿sabe cuando lo voto? cuando se durmió en ese maní o le da a usted o lo sigue empleado usted y le da ¿tú le das un chance? porque uno es un mal negociante porque la tercera vez que cuando él se le duerme dos veces y después lo niega cuanto más lo necesitaba con la ¿se acuerda cuando le voló la oreja a Marco? al soldado se la voló y presionó a Jesús oye este sí da la vida por mí pero cuando tocaron amarrarse los pantalones ¿qué se hizo Pedro? yo no lo conozco yo no sé quién es él nunca lo he visto hermano yo lo voto usted Flor lo seguís empleando después que te negó te abandonó en los meros momentos yo lo voto y usted no es el que hace el voto Ronaldo lo vota no, no yo lo voto usted qué hace hermano Olga ¿qué hace vos? ¿lo vota o lo deja? lo voto ¿man ahí hermano? no, no yo lo voto yo lo voto por otro lado ay el que hace el voto Pedro después mira caminó sobre las aguas y dudó de ti después se te duerme dos veces en ese manío Ronaldo y por último te niega ¿qué hace vos? lo voto y agarró todo este grupo es así todo mejor harán un pedo entre todos ellos con lo menos un mini pedo un pedito hermano ya me hicieron leí hermano Pedro tenía un un corazón de gigante pero un cerebro espoido porque Pedro mire hermano las cosas que hizo ese Pedro hermano yo creo que Dios allá en su trono de gloria se rascaba la cabellera ¿qué voy a hacer con este pedo lo voy a agarrar agarrotazo y lo voy a mandar pero mire el Señor que paciencia con pedo y no le pasa así a Dios con nosotros hermano intenta una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y Jesucristo dale una chance mira que yo le extendí la mano y mira que me dejaron a mí dale una chance y volví a dar otro chance yo lo voto es que yo estoy decidido a votar yo lo voto no hermana ¿sabes a dónde está lo profundo de esto? hermana Irma soy hombre sin visión porque lo que nosotros vemos es lo que está afuera y Dios mira lo que está adentro Dios Jesucristo miró en Pedro el potencial que ha habido en Pedro y cada uno de nosotros representamos ese Pedro hermano hay un potencial dentro de nosotros poderoso aleluya sí o no hermano hay un potencial dentro de nosotros que el Señor por eso no te lo descarta porque puede hacer con nosotros maravillas en el nombre de Jesús aleluya felicite a Dios hermano aleluya 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 no se minimice hermano si el Señor le dice camina por las aguas y Él lo dijo arranque por ahí hermano arranque pero lleve su su busbo ahí por si acaso se hunde no se lanzó Enrique ¿verdad? no se lanzó Enrique lo vamos a pasar a despedir el culto en fusión del poder del Espíritu Santo ese es un león dormido que tiene adentro ese hombre es de humo nadie le dijo nada es de humo que fuego pues quiere decir que fuego Santo esos esos más calladitos miren cuando arrancan arrancan los que se hundan vuelven a intentarte nuevo hay poder de Jesús denle la gloria a este Señor solo el que no lo intenta si realmente es un fracasado cuando el Señor llama y no lo intentamos somos unos fracasados ¿sabes cuántas veces yo he pasado al cúlpito antes de en mis primeros tiempos hermano así como dijo mi hermano Ángel me temblaba todo se me atrababa la garganta se me olvidaba el mensaje llevaba el boqueo sabía donde comenzaba y no sabía donde terminaba amén hermano lo comprendí y salía por la puerta de atrás porque me da una vergüenza aventémonos suéltese cante para Dios con una orquesta de gallos y gallinas pero cante aleluya que se le vaya el pollo el gallo el chompito que se le vaya todo pero cante a mi no me invito a decir porque me da nervio ay jesús solo el que no lo intenta es realmente un fracasado hermano ya eso es una victoria los hermanos que nos aventamos de nombre de Jesús aunque aparezcamos todos ocho diados ahí todos raspados todos hechos un guiñaco todos lo intentamos porque ahí se le va a quitar el miedo y la próxima se avienta de cabeza y se va es peligro que se desnude pero ahí va a estar la mano de Dios usted láncese lancé o no si o no quiero ver un día predicarle a estas niñas mirá estas niñas mirá o el presidente de joven esta niña prepárala que es una mujer de Dios porque el padre la ha criado para una mujer de ejemplo prepárala prepárala instala y vas a ver ahí hay potencial en esa chavala se le ve este humo aleluya si o no no esta chavala se ve este humo entonces es la chica de humo aleluya gloria a Jesús ¿cuál es el temor si él está con nosotros como poderosos gigantes ¿cuál es el problema? que se me venga el diablo que se me venga santo le dio miedo ese precio déjame comenzar de nuevo pero acompáñenme ustedes que se me venga el enemigo hermano si Jesús está conmigo si David se le enfrentó a un hombre de nueve pies lo confrontó y lo que llevaba era una hundita pero en la hundita estaba la unción del Espíritu Santo de Dios no importa como se llame no importa quien sea no importa de donde venga y el récord que tenga de triunfo porque está conmigo no ha perdido ni una batalla aleluya no hemos perdido ni una mira Jairo ese Jairo me impresionó hoy aleluya este es un chico de humo pura candela hermano una introducción la hermana lo confesó había una especie Jairo métete con Dios varón cuando te metes ahí en esa música mire Joel hermano cuando toque ese órgano ay señor Joel humo joven te humo en el nombre de Jesús humea hermano este es un niño de humo si allá estaba vomitando atrás de humo por haberse metido tres sándwiches me lo metió corto de hueso pasó todo para él pobrecito me dejo pesada porque siempre lo veo alegre ok volvamos al mensaje hermano Moisés lo intentó Moisés era tartamudo si o no hermano le ha dicho le ha dicho le ha dicho Moisés Moisés era tartamudo y le digo al señor no 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 me mate porque yo soy tú sabes no tú eres Moisés yo te voy a utilizar a ti y no me pongas excusas porque yo sé lo que hay dentro de ti eres un hombre guerrero eres un asesino yo sé que mataste a uno allá pero en tu corazón hay algo grande y eso es visión el señor tiene visión con nosotros hermano aquí no no se ha movido desde que yo vine hay dos o tres que se han unido y no ha crecido la iglesia pero hermano cuando el Espíritu Santo haga una explosión y nos haga ser ganadores de armas hermano esto se va a llenar para la gloria de Dios algo nos tiene trancados algo no nos hace movernos pero cuando el Espíritu Santo nos mueve hermano no sé cuándo pero nos va a mover en 2014 2015 ahora no pero hay que conservar lo que estamos aunque nos guiñemos la melena hay que estar aquí tranquilos si o no hermano a veces sentimos que el hermano me da un codazo como el fútbol americano ay señor sóbese y pégale un rodillazo ¿cómo que ese consejo hermano no 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 hermano no se me vino mal sóbese y llore por él al mal del consejo no vaya a ser eso hermano está mal el consejo hermano corre eso del chip su y no si está grabando Moisés era tantamudo y lo intentó y aunque no entró a la tierra prometida hermano el Dios sabía que tenía potencial y no le falló a Dios Josué otro muchacho aventado lo preparó al lado de Moisés y en un momento en una guerra paró el sol ¿cómo dice aquel cártico? Elías oró y el fuego cayó oró Josué y el sol se paró si es verdad oye estoy cantando yo soy un cantante de humo ¿se acuerdan de ese cártico hermano? Josué se aventó hermano usted sabe lo que venir con más de un millón de gente ahí detrás hermano y esta gente no era de que te iba a amenazar con una piedra eso te dejaban ir y te lapidaban ahí mismo usted cree que era como nosotros pasivo hay un grano de arroz un frijolito para hacerle daño al hermano no eso era un condenamate a partir de cuatro y Josué aceptó el reto no le preocupe usted también David aceptó el reto le cumplió el señor como rey aunque después se lo llevó se lo llevó la trampa con una mujer santo ahí si hubiera un santo Gedeón aceptó el reto y fue juez de Israel Elías después de volarle cuatrocientos cincuenta cabezas a los bajales se fue a esconder a una a una cueva mas sin embargo el señor lo sacó y le dice toma come y bebe que largo camino te espera el señor confió en el el señor no nos descarta hermano usted cree que cuando por ese nerviosismo o que no sabemos hacer el nos descarta el sabe que dentro de ti hay un grande hay un grande hay un grande ahí se llama el Espíritu Santo de Dios el Espíritu Santo de Dios ha depositado a Jesús hay un grande en nosotros hermano que lo podemos hacer y si hoy no hicimos mal mañana lo hacemos mejor y mañana mejoramos hasta que nos perfeccionemos para la gloria del señor si o no Oscar no Oscar se me está durmiendo no este no es de humo ay señor Daniel casi de chamuscado en el horno de fuego o fueron los otros tres ok déjemoslo ahí Eliseo Eliseo perdió su doble bendición agarró el manto de quien de Lías el perdió el perdió el perdió y lo obtuvo y cuando el obtuvo hermano lo primero que hizo fue practicar con el manto en el río el enemigo me está atacando usó lo que había visto de su maestro hermano y nosotros tenemos que aprender de nuestros líderes como el hermano Ángel dirige como mi hermano Jairo toca la batería como mi hermana Irma canta como el hermano el hermano el hermano el hermano ahí mismo no no porque yo no hermano Ángel y todo lo que hacemos algo para Dios hermano tomemos los ejemplos y fijémonos y quiero doble porción de esa lo quiero hacer mejor yo lo puedo perfeccionar cuantos predicadores y maestros no miré y el maestro que estuvieron enseñándome a mí yo dije señor un día si tú me llamas yo quiero ser mejor que él y lo logré yo no sé si lo logré el pueblo lo dirá si usted es bendecido usted lo dirá si usted recibe y soy canal de bendición usted lo dirá pero ya me he buscado como tratar y me levanto y vuelvo de nuevo y me levanto que la multitud dice tú no sirves para nada yo sé quien está dentro de mí esta hermana no sirve no canta bien a mí que me importa lo que diga quien diga yo me levanto para la gloria de Dios y lo quiero hacer para honrarlo a él y que él se sienta contento conmigo porque si yo le soy piel en agua hermano él me va a dar más para mí sí o no mira poneme la predica porque está haciendo mi ojo pero poneme la predica entonces dice hermano Moisés Jedeón Elías Daniel Eliseo los doce apóstoles Jesús probó con ellos hermano ay señor usted sabe el currículum de estos doce hombres hermano mire jugó al ladrón hermano es que esa es la palabra como le voy a decir agarraba a lo ajeno era ladrón estamos a madrugada nadie va a oír era ladrón mañoso le gustaba el billete fácil se clavaba como dijo el hermano uy hermano no diga eso se clavaba las ofrendas hermano Pedro lo negó se durmió por la oreja cantó el gallo y él negando al señor los otros apóstoles cuando dijeron ese es Jesús agárrenlo todos salieron mire para todo el mundo para su lado que ese ejército y el señor Jesús hoy va a gustar el libro de Apocalipsis y va a encontrar a esos doce nombres de esos doce hombres instalados en la puerta de la gran ciudad aleluya porque el señor confió en ellos miró un potencial en ellos y todos dieron su vida por el señor Jesús quien somos nosotros para decirle no al señor señor haz conmigo lo que quieras caigo me levanto vuelvo a caer me vuelvo a levantar me empolva el enemigo y me vuelvo a sacudir pero estoy dentro de la barca no se salga dentro de la barca porque el enemigo hermano hay veces levanta tormentas internas dentro de la barca del evangelio nos levanta tormenta y creemos que es lo último hermano pero ahí el señor está preparándote impulsándote para hacerte un gran líder un alto hombre usted crea porque nosotros tenemos callos en la mano los hombres que trabajamos a ver si hay tu mano ay Dios mío este no tiene ni uno no a ver déjame ver aquí la mano ay este si trabaja me quieren las marcas de yo no se de que pero me quieren marcas a boca quiere sacar peces hermano este evangelio nos marca nos marca porque nos marca y los doce apóstoles Jesús los probó y le fallaron todos salieron corriendo y mi Dios lo ha intentado con todos los hombres y con nosotros también primero lo intentó con Israel le fallaron los israelitas y dijo el señor no se dio por vencido y dijo algo hay entre los gentiles y buscó a un pueblo y él ha llenado a su iglesia y no se va a quedar sin adoración el va a ir al pueblo si usted se va y no le canta más al señor vendrán cinco más que el señor los traerá para adorar su nombre porque el rey no puede estar sin adoración el rey no puede estar sin el avance aleluya el rey no puede estar sin pueblo con el señor síganme hermano hay gente hermano que cree y dice oh si ya no me vas a dar puesto ok me llevo mi piano y mi órgano y muchos piden hasta el tiempo que dieron en dos años que estuvieron en la iglesia si se acabó si Dios tiene 10 esperando ahí en la ciudad vayan al pueblo él no quiere estar en mi fiesta pues otros 10 van a venir y nosotros en nuestras cuentas estamos haciéndole daño al pastor y a la iglesia no hermano olvídese de eso usted es como dijo un jefe mío allá en Nicaragua dolorosamente me lo dijo si estás no me entorvás y si te vas no me hace falta así me dijo ese jefe mío y yo atorosonadito dije me quedo le dije porque en mi cuenta yo lo estaba amenazando te me voy le dije yo porque era un buen trabajador y todo me dice no tranquilo me dice si te vas no me hace falta me dice si te quedas no me entorvás y si te vas no me vas a hacer falta hay como 10 aplicaciones que tengo ahí para traer y más barato que vos van a cobrar usted sabe cuántas latas le damos nosotros a Dios pero su amor y su misericordia él hace que nos tome de la mano yo te tengo te estás hundiendo en la larga te jalo de nuevo para adentro y él vuelve a intentarlo y el perro le faz y lo vuelve a meter pero no va y sigue con planes con él lo vuelve a negar y lo sigue llamando y todavía hermano yo voto a esos 12 y me hago de 12 mejores hubiera cogido a Ángel mi hermano Freddy a este muchacho lo más fuerte yo el cojo si hubieran existido en aquel entonces ¿viste? si mire la visión de Dios de Dios hermano mire la visión de Dios usted cree hermano nosotros muchas veces para los hombres no servimos es más ¿quiere que le diga algo hermano? yo vengo de una iglesia donde yo no quiero mencionarla y no quiero que ustedes también especulen pero donde yo y ninguno de ustedes tendríamos parte en los cultos ahí oiga bien esto hermano ninguno de nosotros tuviera parte ahí porque para llegar al púlpito hay que esperar como 200 que tengan posición para tú llegar al púlpito a enseñar tus dones o a transmitir lo poquito o lo mucho que sabes si tú no cantas bien eres parte de ese elenco y tristezamente hermano tristemente no se mueve el poder de Dios y por qué no se mueve el poder de Dios porque el hombre se ha encargado hermano de cortarle las alas al Espíritu Santo de Dios porque el Espíritu Santo de Dios mira lo que hay dentro del hombre más el hombre mira lo que está fuera del hombre y fracasan se crecen en número pero en espíritu están vacíos aquí yo los miro a ustedes preparándose con un himno ahí mi papá ya tiene el disco rayado y dice me lo pidieron yo no sé si ustedes le dan cuerda a mi pobre viejo pero ahí dice me pidieron esta me pidieron la otra y el viejo ahí le traje y le traje y yo veo si mi papá ahí está y yo lo veo hermano y eso yo se lo agradezco a ustedes yo les agradezco a ustedes no pues no pues si es que mi papá me dice mi papá me voy a lanzar la gran tribulación papi no la canto es que me la pidieron tiene de nuevo y el pueblo que aguante mi padre es un cantante de humo pero saben lo lindo hermano de todos ustedes que lo hacen de corazón para el señor aunque hay una orquesta de gallos y gallinas ahí ustedes lo lanzan lo lanzan y me me encanta esto hermano porque yo así así yo así era lanzado hermano me lanzaba predicando la palabra en la calle hermano yo me he ganado tanta gente afuera hermano afuera que hoy me encuentran en la calle y me dicen te acuerdas así así de la factoría el vecino y todo hermano y esa gente yo no sé oran por mí o cuando me ven se alegran la otra vez se me lanzó uno y me abrazó y dije este es un gay y era blanco simpático el que tiene que ha curado no no te acordas de mí soy tu vecino así 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 acepté a cristo te acordaste de mi hablable como mi memoria es medio atrasada la revolucioné a los 20 minutos me acordé lo hice esperar ahí practicando hoy le está sirviendo al señor hermano son cosas insiste 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 hermano predite de nuevo aplique al otro búsquelo de nuevo lo invitó a la iglesia vuélvalo a buscar vuélvalo a intentar si Dios lo ha intentado con nosotros Jesús lo intentó con los discípulos Jesús lo intentó con Pedro y le dio la oportunidad inténtelo de nuevo invítelo de nuevo invitémoslo de nuevo invitémoslo hasta que se canse o se cansa él o me canso yo o alguno de los dos se va a cansar o lo invitamos un día y él dice no tiro la toalla ya no lo vuelvo a invitar invítelo todos estos hombres todos estos hombres Dios fue paciente y lo intentó de nuevo si usted está enfermo inténtelo de nuevo si está alguien orando hermano hay veces los hermanos pasan y pasan los mismos pase de nuevo que usted hasta que conquiste su perdición usted deje de pasar y siga orando hermana Carmen y siga ministrando y siga ministrando y siga que el señor en un momento de eso va a decir esta Carmen ya me tiene aburrido Tomás ahí está un hígado tiene un cerebro nuevo un hígado nuevo le voy a poner en la cabeza es un cerebro un cerebro nuevo ya no más migrante si le ponía un hígado en la cabeza la va a matar un hígado y siga una hermana Carmen y cita y cita hermano yo le voy a decir algo y lo voy a decir con todo con toda reverencia y respeto yo tengo varios dones y uno de los dones que yo he querido lo he querido yo lo he trabajado y se lo he pedido al señor el don de sanidad divina tocar y en esta iglesia el señor lo ha venido a desarrollar fuertemente entonces si yo me he quedado en la otra iglesia y yo no desarrollo no tengo un lugar donde entrenarme ¿cómo voy a darme cuenta? hermano han sucedido unos milagros han sucedido como ocho milagros dentro y fuera de la iglesia con compañeros de trabajo mío y esto no lo estoy diciendo para que me busque cuando esté enfermo porque los dones son controlados por el Espíritu Santo de Dios él es el que decide cuando yo puedo orar con usted y si el señor le plaza aunque yo tenga el don es un momento porque él está tratando con tu fe él lo va a hacer a su debido tiempo pero entonces yo he intentado y he hecho oración y vuelvo a intentarlo y lo vuelvo a intentar y lo vuelvo a intentar y lo vuelvo a intentar hasta que lo consigo usted no se deje ore por su hermana ore por su papá ore por su mamá ore por su vecino inténtelo de nuevo que una de esas la va a pegar por una vez no el señor no respondió vámonos al médico a gastar 500 dólares y te va a dejar peor que como el traje si amén hermano amén es amén si o no hermano inténtelo con Dios pero yo le puedo asegurar si el señor lo volví a llamar de la barca lo volví a intentar hermano Dios quiere gente aventada que perdamos la vergüenza uno sin vergüenza quiere Dios los que tenemos vergüenza no alcanzamos nada los que somos sin vergüenza hermano ahí uno logra la bendición de Dios a quien le va a dar dones el señor a quien le va a dar el poder de Dios el señor para que te quedes sentado ahí no para que luces para que bendigas para que llene de su poder y de su gloria a otros que sepan que Dios es real y verdadero aleluya 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 si señor inténtelo de nuevo ore de nuevo ayune de nuevo no funciona trata de nuevo no te salió bien trata otra vez toca puertas como la mujer del flujo de sangre intentó 14 años y no era sanada gastó toda su plata y dijo ella yo si tocar el morde del marco del maestro seré sano y lo tocó lo logró una multitud estaba antes que ella hoy nosotros hermanos tenemos que agarrarnos de esa palabra de poder y de fe la barca significa el evangelio el agua el mundo que nos rodea la tormenta todos los problemas que hay en ella si nosotros estamos en la barca estamos más que seguros y el día que tú decidas salirte y pides auxilio al señor va a estar la mano de Jesús para extenderla y meterte de nuevo a la barca del evangelio pero no se corre chance puede haber un remolino y se lo absorbe y lo mata y lo destruye y el mensaje de esta noche es los fracasos victoriosos de un grande donde está Pedro ahora en la presencia de Dios donde está Pedro ahora en la presencia de Dios aleluya esperando coronarnos a nosotros porque ahí yo voy a ver a Pedro y le voy a decir Pedro yo era un sinvergüenza como tú que le fallé tantas veces al señor y mira aquí estoy el señor me usó trató conmigo y me dio otra vez la oportunidad él me dio de nuevo la oportunidad para que me